Un nuevo bulo, una nueva falsedad infame por parte del Partido Popular porque no solamente yo he hablado con el Partido Popular donde hay que hablar con el Partido Popular y con todas las fuerzas políticas que es en el Congreso, el Senado y en el Parlamento de Estrasburgo sino que el Partido Popular ha decidido voluntariamente no acudir a la reunión que hice con los eurodiputados españoles estando desinformado por lo tanto no es solamente que yo he informado sino que ellos se han puesto fuera de lo que es la política de Estado por excelencia que es la presidencia de la Unión Europea Mire, hace más de un año yo acudí a la Comisión Mixta de la Unión Europea de Congreso y Senado donde estaba el Partido Popular y expliqué lo que en aquel momento se vislumbraban con las primeras líneas Hace dos meses en Estrasburgo vinieron todos, todos los eurodiputados españoles excepto el Partido Popular que voluntariamente ha intentado politizar y sabotear la presidencia de la Unión Europea y esto lo que demuestra es que el Partido Popular no entiende que la política exterior es una política de Estado y el señor Fijo está absolutamente incapacitado para gobernar España mucho más en un momento en el que España está al frente de la Unión Europea